Ante la aparición de Shakira, los medios de comunicación españoles y su fanático aparecieron rumores de que la cantante fue invitada al evento para acompañar al corredor Lewin Hamilton, ideando un posible romance entre ellos. La barranquillera solo se limitó a realizar una publicación en su cuenta de Instagram con una imagen en la que se observaba en uno de los palcos de la carrera y la acompañó de las siguientes palabras, encantada de estar de vuelta en Barcelona. Por su parte, el piloto del equipo Mercedes Hamilton solo realizó una publicación en la que valoraba el trabajo duro realizado por su equipo en la carrera de hoy, además de unas felicitaciones a Jorge Heursen, quien ganó en tercer lugar. Un gran día en general para el equipo y una señal positiva de que estamos avanzando de la dirección correcta, aseguró. Bueno, señores, esos son los rumores que están corriendo, que Shakira está con un corredor de la Fórmula 1. Muy bien merecido, cada quien tiene derecho a ser feliz y realmente ya si una pareja no funciona, continuar porque la vida sigue más por sus hijos y eso es lo que debemos ver. Cuando una pareja ya no se quiere, lo ideal es separarse. Por favor, te invito a suscribirte a mi canal, ayúdame a crecer muchas bendiciones.